Buenos días, Amacho. Soy Íñego Tudurit, cirujano del Hospital de Cruces, de la unidad que nos encargamos de fisuras. Has conocido a Román, a Nieves, que es nuestra logopeda, y a Nabore, que es la otra cirujana. Te voy a contar un poquito de cuál es el plan que vamos a seguir con tu niña. Ha nacido, como ya sabíamos, con una fisura labiopalatina completa, de un solo lado, entonces lo primero que vamos a corregir es el labio. Hasta los tres meses no nos interesa operarlo porque se ha visto que los resultados son peores. Entonces, todos los estudios avalan que operemos de tres a seis meses de edad. Antes de la operación te vamos a poner, y ahora te explicaremos, un ganchito tirando de la nariz y un esparadrapo para que todo eso crezca en la mejor dirección posible. Cuando la operemos, serán dos días de ingreso, dos horitas de cirugía aproximadamente, y después de la cirugía saldrá con unos tubitos por dentro de la nariz, al principio fijos, cosidos con unos puntitos, que luego quitaremos y sustituiremos por un conformador como este, que será para poner, meter y sacar de la nariz para que cicatrice en la mejor forma posible. Cuando hayamos acabado con el labio, pues iremos a por el paladar. Según lo separa o no que esté el paladar, pues lo haremos de una vez o dos. Lo primero, el paladar blando, porque es importante que cuando empiece a balbucear, en torno a los seis, nueve meses, ese paladar esté reconstruido, para que ella se vaya acostumbrando y entrenando hacia el movimiento, y luego ir al paladar duro. Que se pueda hacer todo de una vez, nos parece sensato, lo haremos de una vez. Si no, preferimos hacerlo dos veces, que es más seguro. Con eso, estaremos en torno al año y medio de edad, y tendremos todo cerrado menos un trocito, que es el trocito de la encía. Igual que tiene la fisura en el labio y en la nariz, tiene la fisura en el hueso. Entonces, los dos trozos son independientes, como ves aquí. Tenemos que hacer un empalme, una unión entre estos dos huesos, para que quede un puente fijo, como ves aquí. Esto no lo vamos a hacer hasta que no le salgan y empiecen a salir los dientes de verdad. Lo que marca es cuando va a salir el colmillo definitivo. Entonces, alrededor de los nueve años, tendremos esta intervención. Antes de la operación, os mandaremos para que os valoren los ortodoncistas, para poner aparatos, para que todo esto esté en su sitio y sea más sencillo hacer la intervención. ¿Alguna pregunta que quieras hacer? ¿Cuánto tiempo tiene que llevar en la primera intervención esos implantes, más o menos? Cuatro meses. Cuatro meses es el tiempo que consideramos de cicatrización. Iremos viendo cómo va cicatrizando, pero será alrededor de cuatro meses. ¿Las operaciones, tema de dolor? Tema de dolor duelen bastante poco. La última, la de los nueve años, que ya son más conscientes, sí que les duele un poquito más la cadera, porque sacamos el hueso para poner ahí en la cadera y eso les duele un poquito más. Pero no se suelen quejar y tenemos mucha medicina en el hospital para que no les duela, para que estén cómodos. ¿El tema de la dentición, el comienzo de los primeros dientes que salen? Los dientes pueden salir hacia cualquier sitio. No nos preocupa hasta que no empiezan a salir los de verdad. Cuando a partir de los seis años empiezan a salir las de verdad, las muelas de verdad, y sí que ya hablaremos con los ortodoncistas para que, si procede, empiecen a seguirlos y a tratarlos. ¿La alimentación? La alimentación como cualquier otro niño. Lo más importante es que tengas en cuenta que tu niña es una niña con una fisura. Todo lo demás tiene que hacerlo exactamente igual. Ir al cole igual, comer igual, las vacunas exactamente igual que cualquier otro niño. Lo primero es una niña y luego nos va a dar un poquito más de trabajo a vosotros y a nosotros. Vale, pues perfecto. Muchísimas gracias por hablarme. Nos vamos viendo. Gracias.